¿Cómo conectar tu ordenador a tu televisor? Necesitarás un PC o un Mac, un televisor con entrada HDMI o VGA, un cable HDMI, un cable VGA de 15 pines, macho a macho, y un cable de audio de mini jack a RCA. Conexión con HDMI. Conecta el cable HDMI tanto a tu televisor como a tu ordenador. Después, en la tele, cambia la señal de entrada o input a la opción HDMI. Conexión con VGA. Conecta un extremo del cable VGA a tu televisor y el otro a tu ordenador, aunque antes de conectar el cable VGA es recomendable que apagues el ordenador. Por último, en tu televisor, cambia la señal de entrada a VGA o RGB. En el caso de que utilices un Mac, para conectar el cable VGA necesitarás un adaptador llamado Mini Display Port. Conexión con DVI. Solo algunos ordenadores y televisores disponen de un conector DVI. Si es tu caso, conecta el cable DVI al ordenador y a la televisión. Y si tu ordenador no tiene conector DVI, puedes comprar un adaptador que convierte la conexión HDMI en DVI. Audio. Si has conectado el ordenador a tu televisor mediante VGA, para el sonido tendrás que utilizar un cable de audio. Conéctalo a la salida de auriculares del ordenador y a la entrada de audio RCA del televisor. Si no funciona directamente, puede que tengas que configurar algo en tu ordenador. Por último, si el escritorio de tu ordenador no aparece en la tele, en Windows deberás activarlo a través del panel de control, en los ajustes de pantalla. En Mac, el televisor debería detectarse automáticamente. Si no ocurre, ve a Preferencias del sistema y selecciona la opción Pantallas. Haz clic entonces en Detectar pantallas. Para más trucos y consejos, visita nuestra web en comparaiso.es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!